En el comando de la subzona de Inbabura de la Policía Nacional se realizó la ceremonia del cambio de mando del nuevo comandante de la zona 1, que comprende las provincias de Esmeraldas, Carchimbabura y Sucumbíos. Carlos Enrique Lorema lleva 33 años en el servicio policial. Fue director nacional de la Policía Judicial de la DINASEN, docente en los centros de formación policiales, creador de la metodología del cuadro de mando integral de la Policía Nacional y el modelo de gestión de la Policía Judicial. Como comandante de toda la región norte de la zona 1 del país, me comprometo a realizar una gestión que contribuya al logro o al objetivo que tiene toda la comunidad de la región norte del país, y en especial de esta provincia, cuyo destino no es otro más que el progreso, no más que otro destino que alcanzar la convivencia pacífica, para movilizar toda la industria, para movilizar toda la educación, se necesita seguridad ciudadana. Alulema, durante su intervención, mencionó que su gestión se basará en cuatro ejes fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana. En primer lugar, una respuesta policial especializada, conforme a la estructura de la Policía Nacional. El segundo eje se enfocará directamente a evaluar ese desempeño laboral, equilibrando cargas laborales, midiendo tasas de ausentismo, es decir, definiendo indicadores concretos que permitan evaluar el impacto que tiene ese servicio especializado, tanto en la seguridad como en la evaluación del desempeño interno laboral. El tercer eje que planteo en este caso será el uso de los recursos, tanto los recursos logísticos, financieros, como el personal, de manera óptima. Y finalmente, como no puede ser de otra forma, en el cuarto eje, la transparencia en la gestión. Desde cada UPC hasta quien les habla en este momento acá como máxima autoridad policial en la región norte. El comandante saliente, Fernando Miño, en un embotivo discurso, agradeció a la entidad y a la sociedad la oportunidad de haber servido a las diferentes provincias durante un año. Gracias a la confianza depositada en mi persona por el alto mando institucional, al cual espero no haber defraudado, dando fiel cumplimiento a las políticas administrativas y operativas en cuanto a la misión y visión de la institución. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elian España. Gracias.